Por. La redacción. México, D.F. Enrique Peña Nieto, asistió esta tarde a una misa de cuerpo presente en memoria de Juan Armando Hinojosa García, hijo del propietario de constructoras y transportes aéreos. A la misa celebrada en la Catedral de Toluca también asistió la esposa del priista, Angélica Rivera, así como el actual mandatario del Estado de México, Herubiel Ávila. También se dieron cita varios funcionarios del gobierno mexiquense, por lo que los accesos principales al templo fueron resguardados por elementos de seguridad privada. La noche del pasado sábado 28, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México dio a conocer que la aeronave particular Augusta 109, matrícula XAUQH, que realizaba un vuelo privado, sufrió un percance en la inmediaciones de la sierra de Temoalla. En el accidente perdieron la vida Hinojosa García, el piloto Miguel Ángel Rodríguez y el copiloto Rodolfo Caballero. Juan Armando Hinojosa García regresaba de una comida con Peña Nieto en el municipio de Atracomulco, donde el virtual ganador de las elecciones presidenciales convivió con la gente que colaboró en su campaña. De acuerdo con fuentes cercanas al fallecido, éste se hizo muy amigo de Peña Nieto durante su sexenio como gobernador. Incluso indicaron que el empresario era uno de los pocos personajes no políticos que contaban con la entera confianza del priista. Hinojosa García trabajó siempre en las empresas de su padre, Juan Armando Hinojosa Cantú, hasta que fundó la compañía de taxis aéreos Eolo Plus, que se integró como parte del Grupo IGA. Grupo IGA es propiedad de su padre, quien, según el diario Reforma, puso a disposición de Peña Nieto hasta siete aeronaves, con rentas superiores a los 50.000 pesos por hora de traslado, durante la campaña presidencial. Por ello, su nombre aparece en el expediente de petición de nulidad de la elección presidencial por parte de la coalición de izquierda Movimiento Progresista, que acusa un rebase en el tope de gastos de campaña de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. La relación de Hinojosa Cantú con el priismo data de varios años, pero se fortaleció durante la gestión del abanderado de la coalición Compromiso por México como gobernador mexiquense, ya que ganó una licitación de 7.000 millones de pesos para la obra del Hospital Regional de Zumpango, el remozamiento de la Universidad Autónoma del Estado de México y la mejora de cientos de kilómetros en carreteras al norte de la entidad. Hinojosa García, además de ser un hombre cercano a Peña Nieto, estrechó lazos con el priismo cuando el 16 de noviembre de 2007 se casó con Rosa Herrera Borunda, hija del entonces gobernador priista de Veracruz, Fidel Herrera, de quien se divorció meses atrás. Funte. Proceso.com.mx